Esto es Caponera y gracias, 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 que viva el radio, sí, señora. ¡Adiós, muchachos! ¡Lora, chiquita! ¡Ya llegó la Caponera, pues! ¡Adiós! Dice aquel lichito viejo que el que no enseña no vende, corazón calaparejo que el lichito a nadie ofende, no te hagas ciego ni sordo y te enseña lo que traes, pa' que el pabrito esté gordo hay que echarle mucho mais, pa' que el pabrito esté gordo hay que echarle mucho mais. Y por ahí les voy, repartiendo flores, Caponeras voy, en cuestión de amores, sé que les gustan las rosas, margaritas y azucenas, claro porque son bonitas, son frescas y están recuerdas. Pero si eres el sincera, el que quiera esta flor, tiene que tener cuidado y cortarla con amor, tiene que tener cuidado y cortarla con amor. Dice otro lichito viejo que el que persevera alcanza, hice la potencia ariscada con cariñito, Y tú se avanzar, ya cuando menos lo esperes, ya lo vamos a andarás Sobre los lomos sin sueños, sigues soñando y verás Sobre los lomos sin sueños, sigues soñando y verás Y por ahí les voy, repartiendo flores Que a poner azores, en cuestión de amores Y por ahí les voy, repartiendo flores A poner azores, y de las mejores